Hola, soy Iván Pérez Morelli, precandidato a concejal por el partido Unión por Todos. Junto a este grupo de vecinos te pedimos que en estas elecciones nos acompañes, para poder tener un mejor salto y que el vecino sea el protagonista. Así que en estas PASO te pido que nos acompañes y que sigas avanzando junto a nosotros.